Hola chicles, bailele, bailele, bailele Con mi cariño jugaste grata, con mi cariño jugaste grata Jamás se lo voy a perdonar, no lo voy Ayer romueve, ayer romata, ayer romueve, ayer romata Se ve que te iban a traicionar Ahora regresas como regresa, ahora regresas como regresa La gulopina de la verdad, sí, sí Con su plazo no me interesa, ni tu carencia ni tus promesas No creo en ti antes que abuelas Mala, 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 malatito la vida Mala, 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 es decir que me dedico a ser herida Mala, 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 malatito la vida Mala, 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 es decir que me dedico a ser herida Mala, 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 malatito la vida Debes salirte del corazón Ahora de esta es como regresa Ahora de esta es como regresa Con tu bebera a tu lado del mar, sí, sí El viento y las duras se hace brisa El viento y las duras se hace brisa La risa en ti se te hizo pena Mala, mala, mala Mala antes de la vida Mala, mala, mala Y no es el sacrificio ni con su vida Mala, mala, mala Mala antes de la vida Mala, mala, mala Y no es el que fuiste ni consentida Qué mala fuiste, mija Arre Mala, mala, mala Mala antes de la vida Mala, mala, mala Y no es el que fuiste ni con su vida Mala, mala, mala Mala, mala Y no es el que fuiste ni con su vida Eso, qué bonito Mala, mala, mala Y no es el que fuiste ni consentida ¡Chale!